Gracias, muy buenos días. ¿Para qué pierde el tiempo el Congreso de Nuevo León? Señores diputados, ¿para qué? Declarando non gratos a dos funcionarios públicos. Lo que hicieron Pedro Salmerón y Gerardo Fernández Noroña fueron declaraciones desagradables sin duda, que ofendieron a mucha gente, sobre todo al sector privado del Estado. Y sobre todo a los afines a la figura de don Eugenio Garzazada, al llamar valientes jóvenes a quienes quedaron en 1973, pues, como eso, como secuestradores frustrados y que perdieron la vida también en el hecho. Vaya, al llamar valientes a los asesinos de don Eugenio, provocaron esta molestia, tanto Salmerón como Noroña. El problema es que quienes conocieron la vida y obra de don Eugenio, pues saben que esto, pues no debe volverse un pretexto para una pugna política. Saben también que si don Eugenio viviera, difícilmente dedicaría algunos minutos a debatir con ambos personajes, sobre todo con Fernández Noroña. Por principio de cuentas, declarar non gratos a alguien es una atribución diplomática que no tiene mayor efecto que eso. Una declaración pública de que tal o cual persona no es bienvenida, pero no tiene mayor consecuencia jurídica, no sirve más que para eso. Ni quiere decir que ambos señores no puedan transitar en territorio de Nuevo León. Solo es eso, no son gratas. ¿Quién no tiene una persona no grata? A veces ni se lo puede decir. En el trabajo, en la casa, en la familia, pues hay non gratos por todos lados. Solo que aquí se trata de algo diplomático. Hace mucho, hace mucho tiempo, Mauricio Fernández, por ejemplo, declaró non gratos a un juez, ¿se acuerda? Por sus decisiones, que no era bienvenido en San Pedro. Quedó todo en eso, en una simple anécdota. Entonces, ¿de qué sirve que lo haya hecho el Congreso local con Fernández Noroña y con Salmerón? Y que ayer también, por este tema, protagonizaran un show en tribuna defendiendo el punto por la amenaza de Noroña de venir el 2 de octubre a Nuevo León y de reclamarles esta decisión ahí en pleno Congreso. Es pérdida de tiempo. Hay temas mucho más importantes que resolver. Por dos motivos. El primero, que en este país cualquiera tiene el derecho a ejercer su opinión, nos guste o no nos guste. Todos pueden opinar sin ser perseguidos. Y eso hicieron Salmerón y Noroña. Ya está en cada quien la decisión de aceptar el punto o juzgar los locos o lo que sea. Ejercieron su derecho. La tolerancia es en dos vías. Y el segundo motivo, ¿quién es Fernández Noroña? ¿De qué ha vivido todos estos años? Es una especie de reventador profesional que basado en su retórica aparenta representar al pueblo. Que no es así. Si usted se mete a Google, ahí puede encontrar videos de Fernández Noroña de años. Si no lo conoce, conózcalo. ¿A esa persona la declaran non grata? ¿Alguna vez lo fue? En la vida cotidiana, uno debe aprender una frase muy trillada y sencilla, pero cierta. Las cosas de quien viene. Pasa buenos días.